A partir de lunes se limitará en el horario el cierre de todos los establecimientos del estado. Los aforos hacia el interior de negocios y espacios, el cierre de vialidades en horas de las noches y de las mañanas. El gobernador Carlos Joaquín hizo un llamado respetuoso a todas y todos los empresarios pequeños, medianos y grandes, a reforzar el uso de protocolos y los aforos para cuidar la salud de colaboradores, clientes y familias. Carlos Joaquín dio a conocer que el semáforo epidemiológico estatal se mantendrá en naranja tanto en la zona norte como en el sur del 31 de mayo al 6 de junio próximo. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de visitar nuestras diferentes redes sociales y nuestra página web www.contrapuntonoticias.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!